Continuamos en Sobre la Noticia y el presidente ya comenzó, anunció ya para mañana una actividad que tiene en el Palacio Nacional y solo una, eso es bueno, eso es bueno. Pero si el presidente, como es un hombre muy dinámico y va a comenzar, inmediatamente creo que va a comenzar la visita a los pueblos porque además todo el mundo debe saberlo, todo el mundo dominicano debe saberlo, que el presidente va a anunciar en este 2022 que va a buscar la reelección presidencial. Mira, la verdad es que el presidente Luis Abinader tiene un estilo muy particular, muy diferente. Que por cierto, si uno hace una comparación respecto al pasado presidente, Danilo Medina, tienen estilos totalmente diferentes. Danilo Medina era parco e incluso huraño, que incluso hubo un momento en que la propia prensa le pidió al presidente que hablara. En momentos en que había cierto estrés, cierto nivel de incertidumbre, entonces hasta molestaba el nivel de silencio que guardaba el presidente de la República. Tampoco era muy dado a estar en cualquier actividad, en cualquier inauguración, tenía que ser muy preponderante, demasiado importante para que el presidente estuviera ahí. E incluso en actividades muy importantes, él estaba presente pero no hablaba. Es todo lo contrario a lo que pasa con Luis Abinader, que hay en ocasiones que ha ido hasta a dos actividades en un solo día y en todas habla. Y que ha hecho una cantidad de discursos o de mini discursos al pueblo dominicano, una cantidad importantísima en este año. Incluso hablamos de discursos de tres, cuatro, cinco minutos, que cuando generalmente un presidente de la República habla, a través de los medios de comunicación, a través de una cadena de televisión, radio, etcétera, etcétera, lo hace con discursos que mínimo duran 15, 20 minutos. Y además no tantas veces. Perdón, ¿tú recuerdas cuál fue su último discurso? También corto. Como de tres minutos. Pero ¿tú recuerdas cuál fue? Fue para hablar del tema del peaje sombre. Del peaje sombre. O autopista de Samaná. Ah. Esto lo digo porque la tarifa de Nueva no me parece a mí que fue como la prometió el presidente. ¿Tan cuánto? Por ejemplo, hay un... el peaje de Marbella que es el primero si te vas de las Américas hacia Samana pagaba 63 pesos y ahora va a pagar 60 tú eres economista ¿de cuánto la reducción es? esa reducción es no, no, pero por si acaso es simple renta matemática donde es un poquito y se va a sentir un poquito más es en el Catey donde van a pagar 400 pesos y pagaban las reducciones de 185 pagaban 585 y en el el peaje más caro cuando vas a entrar al boulevard de que va a la terrena ese pagaba déjame ver bueno ese es el más caro 585 entonces el otro está en Guaraguao el de Guaraguao pagaba 200 pesos y les redujeron 36 pesos pero no hablamos que era un 20% en resumen en resumen en resumen tú sumas en uno en uno le van a bajar 3 pesos en otro 180 esos son 183 pesos en otro 40 mira el de Naranjal pagaba 200 pesos y les redujeron les redujeron un peso un peso y no era un 20% y resumen porque señores eso hay que pagarlo miren pero está bien mira oye pero se cogió dinero prestado a mi no me gusta que se traten de burlar de mi y de burlarte de la inteligencia de la gente y de toda la gente de todo ese grupo de gente que vivía hablando de disparate de que del país de sombra que era un robo eso no fue ningún robo nada eso fue una obra que se hizo un estudio un estudio y se dijo esa obra cuesta tanto se hizo en el 98 el estudio pero todos todos deben saber que cuando se empezó a hacer la obra en el 2004 2003 ya la situación financiera de la república no era la misma ya nosotros veníamos de una crisis de una crisis bancaria donde el riesgo país se desbordó como consecuencia de eso quiere decir que el financiamiento era diferente el tipo de cambio en el 98 era de 16 por 1 o menos de 13 por 1 y en el 2004 estaba al 42 por 1 y así hay una serie de variables económicas que indican que el financiamiento de por sí cuando se inició tuvo que haber cambiado pero luego hay lo que se hace un estudio en el cual entre los organismos financieros que financió la obra estaba el Banco Mundial yo le pregunto a ustedes si ustedes piensan que el Banco Mundial va a financiar una obra en la que hay una mafia o la que hay algún tipo de corrupción no ahí se hizo un estudio y se dijo esa obra cuesta tanto y se va a financiar a través de tal y tal el consorcio financiero y se va a pagar una tasa de interés de tanto por ciento cuando se a pagarse en un tiempo específico entonces capital 30 años capital me interesa 30 años paga tanto mensual se va a hacer sí o no se decidió que sí entonces se hizo un proyecto que es un proyecto un proyecto es una proyección de algo que va a pasar que puede pasar o no puede pasar que fue lo que se dijo ahí ahora mismo en en esa zona del nordeste hay alrededor de 3 mil habitaciones se propuso que haciendo la carretera esas esas habitaciones se iban a incrementar a 10 mil 11 mil 12 mil habitaciones y eso iba en consecuencia a traer un florecimiento no solamente del turismo sino de la economía en general otros sectores de la economía que se encadenan con el turismo se iban a desarrollar entonces el flujo se iba a incrementar y con el tiempo cuando pasaran 10, 15 años entonces ya ese pecado de sombra esa mensualidad que hay que buscarle a los organismos financieros se iba a estar pagando ¿qué pasó? que no se hizo la inversión en turismo entonces la obra no dio una obra que fracasó desde el punto de vista de proyección de crecimiento económico fíjense que en la del coral que es la que va hacia el este a Punta Cana Cascana y todas esas zonas exitosas del turismo es más cara tres veces más cara que esa ahora con eso no hay problema porque por ahí si se hizo la inversión turística y se incrementó de una manera impresionante el flujo si ustedes calculan lo que se paga lo que se paga en peaje en peaje en la zona este Hacigüey Punta Cana y todo eso todo eso por ahí que precioso y que ha crecido el turismo es más caro el peaje no si es más caro es más caro el peaje que no hay ninguno que cueste 585 pesos como costaba el de Catey pero tú tienes que buscar como tres pero son como cuatro peajes pero que en este tiene el de las Américas aquí que cuesta 60 pesos ida y vuelta después tiene el de las Romanas que cuesta 50 pesos y después tiene cuesta 120 pesos creo que cuesta el que ya para Higüey es decir esos son montos ok montos que lo podemos asumir ahora los montos de esa carretera del nordeste no son montos de peaje oye que lo que pasa lo que pasa es que esa carretera la hizo Leónel Fernández con los propios cuartos del gobierno entiende el financiamiento no igual no no yo estoy de acuerdo pero te lo decía por la comparación que tú hiciste y el peaje Sombra recuerden ustedes que no ven que el peaje Sombra no es el que usted paga porque por eso Sombra se llama porque era un peaje que el gobierno tenía que pagar una mensualidad por los vehículos que disque acordaron que iban a pasar por ahí y que no están pasando que nunca llegaron y entonces el gobierno tiene que pagarlo porque ellos no pasan tenía que pagarlo entonces vamos a continuar con los resúmenes bueno como hablamos ahorita se reportaron 2026 nuevos contagios del COVID vamos a ver una historia que tiene Lencia Alcántara como se pronosticó la variante Omicron llegó al territorio dominicano y fue confirmada su presencia el pasado 25 de diciembre con la entrada de la nueva mutación sudafricana las autoridades corrieron rápido y veloz en la formulación de nuevas medidas sanitarias Omicron da mucha positividad pero poca afectación pulmonar es decir que ya en Estados Unidos prácticamente que casi todos son Omicron prácticamente nada más le miden la saturación le dan algunos medicamentos lo mandan a la casa y le dan 5 días en el caso de Omicron pero nosotros tenemos Delta aquí esto es importante que se sepa ustedes vieron los datos todavía tenemos Delta Omicron 49 fue que nos dio un 49% pero la otra parte Delta y esos casos que se internaron tenían Delta entre ellas la aplicación obligatoria de una tercera dosis de la vacuna en contra de la enfermedad en adultos mayores de 18 años a partir del 31 de enero del 2022 la medida no cayó muy bien en ciudadanos que rechazan la imposición y algunos políticos que la califican de inconstitucional esto es algo que es obligatorio ellos lo dicen de una forma que no te dicen obligado pero si tú no vas al banco y presentas tus dosis no te van a dejar entrar o sea que es obligatorio la que sea necesaria porque uno como ciudadano uno tiene que cuidar de su integridad y de la familia también la resolución 00069 del ministerio de salud pública también dispone un segundo refuerzo a partir de los seis meses de la aplicación de la tercera en adultos mayores de 60 años con complicaciones médicas y miembros de la línea de fuego en tiendas de periodistas médicos policías y maestros dicha medida es bien vista por ciudadanos que de inmediato acudieron a los centros de vacunación a inocularse luego de que salud pública emitiera el nuevo compendio de medidas claro mi amor desde muchachito se estaban vacunando ¿tú entiendes? y entonces las vacunas siempre han existido esto es un acto de conciencia o sea por salud la gente tiene que atender esto o sea debe de buscar la manera de como siempre estar protegido además hay una cepa nueva la Omicron que hasta ahora hay un caso aquí en el país por suerte producto de la incidencia de Omicron y Delta se emitió alerta epidemiológica para varias provincias del país donde se han detectado 210 casos de Omicron y casi 300 Delta aunque no se baraja la posibilidad de un confinamiento y toque de queda por el incremento de la positividad diaria esas autoridades y ciudadanos tienen una batalla de la fe que se niegan a abandonar para Sobre la Noticia Lenzi Alcántara ¿qué le hicieron? y no sabemos si entre los 2026 casos que se reportaron hoy hay más de mil que son de Omicron es posible es decir lo que mañana se va a reflejar pero ustedes saben que la positividad diaria se ha incrementado al 37 y pico por ciento ¿tú sabes qué significa eso? que de cada 10 personas que se hacen pruebas ya son 4 que dan positivo ahora yo lo que no entiendo es lo siguiente ¿por qué si hay dos filas? una de vacunación y otra de prueba señor lo voy a vacunar si no fuese tanto ¿qué pruebas del carajo? vacúnense que la solución es la vacunación voy a vacunar pero la gente es terca aquí sí, así es y donde parece que no ya no son tan tercos es en el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo han estado tirándose ya algunos piropitos sí leonel comenzó es verdad recuérdate que leonel dijo que a sus correligionarios de la fuerza del pueblo que no maltrataran a los peledistas él no le dijo peledistas a los antiguos compañeros sí los que quieran venir entonces en el PLD Charlie Mariotti y otros dirigentes han dicho que no solo con la fuerza del pueblo ellos van a promover una gran alianza que saque del poder en el 2024 a el partido revolucionario moderno y a Luis Abinader y hoy hoy justamente ya el presidente del partido revolucionario dominicano ese Miguel Mariano abandonado está pidiéndole al gobierno que retome el diálogo y que haga y o que se lleve a cabo la anhelada reforma electoral de la ley electoral esto porque se ha estado reclamando por la situación misma que se vivió en las elecciones y que los partidos también vivieron y ojalá que se entiendan los partidos que se sientan porque también ya andan por ahí encuestas dando resultados no tan halagüeños si fuera así al partido revolucionario moderno 30 y pico pero eso es lo que el partido revolucionario moderno pero con 30 y pico tú no ganas las elecciones bueno pero con eso ganó el PLD pero con alianzas en el 2002 el PLD sacó un 36% pero luego el otro 14% se lo dieron las alianzas bien vamos a ver un trabajo que nos tiene preparado Nino Germán Pérez Charlie Mariotti comenzó a soltar las prendas sobre lo que está cocinándose por lo bajo y no es nada más y nada menos que una alianza electoral entre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo que lidera a Leonel Fernández son miles los miembros del llamado viejo partido que desean el retorno del hijo de Villajuana que todavía lleva en su corazón a la entidad morada atando cabos de que la alianza va en serio no hay que dejar de lado el pedido de Fernández tres veces presidente de la república a sus partidarios de no enfrentar a los antiguos compañeros por lo que sus seguidores han enfilado los cañones de las críticas hacia el PRM y el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona el posible reencuentro de Fernández y sus antiguos compañeros es visto como una táctica de guerra para sacar al PRM del gobierno debo decirles que el PLD es el partido de mayor vocación democrática y de concertación en la república dominicana lo que quiere decir que no solamente con la fuerza del pueblo nosotros vamos a llegar a algún entendimiento sino con todas las fuerzas vivas que quieran que tengan interés en quitarle esta pesadilla de encima al pueblo dominicano que lo constituye el gobierno de Luis Abinader y del PRM yo le diré lo siguiente para ganar estas elecciones hay que de alguna manera rearticular el voto PLDista eso lo podemos hacer nosotros no lo pueden hacer ellos de manera que si quieren efectivamente un triunfo pues lógicamente tienen que darle el apoyo a la fuerza del pueblo no hay de otra si no se hubiera cometido una encerrona contra Leonel Fernández que lo hicieron saltar del PLD con el invento electoral del PENCO de seguro el viejo partido seguiría gobernando y muchos de sus altos dirigentes no estuvieran pasándolas de Caín y viene a colación la premonición que hizo en presencia del propio presidente Danilo Medina el juez Alejandro Vargas antes del PLD salir del poder cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia yo estoy seguro yo estoy seguro que parte de los integrantes que está en esa mesa le van a decir a usted señor presidente tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya la injusticia él no va a dejar que se cometa los peledeístas que se quedaron y los que se fueron añoran verse todos juntos Leonel Fernández llevando el timón disfrutando de las mieles del poder que dejaron diluir y las abejas no están por formar nuevos apiarios morados sobre la noticia Nino Germán Pérez bueno eso que dice Nino Germán es así se volvieron locos con Leonel Fernández inventaron con Gonzalo Castillo como le dijo Nino el penco el quizás el candidato de menos condiciones que tenía el PLD hicieron un fraude crearon una división y ahí está y ciertamente como dijo Leonel Fernández y también el senador de Iván Lorenzo de la única manera que tienen algún nivel de posibilidad es de que haya un reencuentro no solamente de la fuerza peledeísta como dijo presidente Fernández y él dice que tiene que hacerse un reencuentro por a través de la fuerza del pueblo sino que tiene que haber un reencuentro de el denominado frente patriótico porque hay que recordar que exceptuando el 2016 el PLD nunca quedó como partido en primer lugar en unas elecciones siempre quedaba el PRD lo único es que gracias a las alianzas que hacía el PLD a través de todos esos pequeños partidos entonces siempre conseguía ese 4% ese 5% en el 12 el PLD apenas sacó un 36 37% y lo otro lo consiguió a través de las alianzas de los partidos pequeños que le dieron 13 puntos o sea que solamente a través de reeditar esas fuerzas es que podría el PLD o esas fuerzas bochistas enfrentar el PRM que ahora está en el poder y que está ahora ahora mismo está en primer lugar como partido y además el presidente Luis Abinader es el que tiene la mejor imagen bien el mundo nos están haciendo sueño hemos llegado al final del programa pero antes es decirle que la policía ha estado buscando incluso con allanamientos con el ministerio público no lo han agarrado a Allen Alexis Villalona ese es el hombre que se observa en un video golpeando a una muchacha que previamente había chocado mírenlo ahí y no solo eso ella dijo que él le con una pistola que tenía también le apuntó ojalá ojalá que lo atrapen a este caballero le apliquen lo que manda la ley porque además de todo es un abusador que no puede andar en la calle bueno pero la verdad que ese es un tipo que yo no tengo ni palabras para calificar un buen abusador un desarmado un perverso un maldito que tiene que estar preso bien concluimos el programa por el domingo hoy el primer domingo del año así que le esperamos que ustedes y nosotros volvamos a reencontrarnos el próximo domingo tengan todo buenas noches